Si un día vuelves, con ganas de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí, sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste Y nadie te lo da, yo estoy aquí Sigo aquí Las hojas rotas, no pueden ir muy lejos, se arrastran solas, llevadas por el viento Tu memoria, escribiré los restos, mi alma rota, esta alma rota Fuiste hasta el agua, para sanar mi vida, hoy era el sube a que se seca de herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas, solo las ganas Quizá no fui capaz de hacerte reír, de la felicidad soy un aprendiz Pero lo intento, cuanto lo intento Quizá no fui perfecto como esperaba, pero al tratar de hacerlo nadie me gana Siempre lo intento, cuanto lo intento Si un día vuelves, si un día vuelves, con ganas de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste Ni nadie te lo más, solo las que ya no existe Ni nadie Ni nadie Ni nadie Las mariposas no viven mucho tiempo, son tan hermosas, pero entre sus recuerdos tienen presente Que no nacieron bellas, que sin sus alas Quizá no soy perfecta como esperaba, pero al tratar de hacerlo nadie me gana Siempre lo intento, cuanto lo intento Quizá no soy perfecta como esperaba, pero al tratar de hacerlo nadie me gana Si un día vuelves, con ganas de rendirte, de andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontraste Ni nadie te lo más, solo estoy aquí Sigo aquí No pienses que me equivoqué Tú me hiciste estar el mejor Aprendí que este dolor Era parte de crecer Me enseñó la oscuridad A ver la luz y ver el sol Soy más fuerte que el ayer Todo vale por tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando a alguien que ya no existe Estoy aquí Siempre estuve aquí No, 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 no.